¡Hey! Muy buenas Yeti amigos, yo soy Yeti y estamos aquí en un nuevo video para el canal. Lo que vas a ver a continuación no es un mod, se trata más bien de una guía para entender los VHS, los ordinarios y los caseros. Te contaré cuáles son los que resultan más beneficiosos para tu partida, para que sean estos los primeros que escojas cuando te los encuentres en tu vasto mundo. Esta idea se la debo a una suscriptora que lo mencionó en comentarios, a quien le mando un saludo y un gracias a mi querida Yeti amiga Lulu por la recomendación. Antes de empezar con el meollo del asunto, quisiera mostrarles un poco más de mi partida. Particularmente yo aparecí en Muldrog y entre buscar y buscar por diferentes casas, elegí esta en específico para que se convierta en mi humilde morada. Me parece una buena zona donde de vez en cuando te llegan zombies, pero como podrán ver, no llegan muchos. Si quieren situarla mejor en el mapa, en pantalla les muestro el lugar exacto donde resido actualmente. Vengan a visitarme para hacerles una ensaladita de puñetazos. Por otro lado, estas son todas las habilidades que tengo leveleadas. Como dato sobre mi, tengo que decirles que soy un hombre de contacto limpio. Prefiero golpear zombies antes que dispararles. Por esta razón tengo el mantenimiento tan subido, ya que cada vez que derribas a uno de estos pequeños y les pisas en la cabeza, aumentas poco a poco esta habilidad. La razón por la cual la prefiero por encima de usar armas de fuego es por el sigilo, ya que al disparar se libera una gran cantidad de ruido, lo cual atrae a más zombies y puede llegar a ser peligroso a la larga. Aunque tampoco uso tanto armas de melee, ya que a pesar de que causan un poco más de daño a la primera, estas se desgastan por lo que podrían dejarnos en un apuro si se quedan inutilizables. Además, una fuerte pisada en la cabeza reduce la vida a cero. Ya como un extra, les enseño mis materiales recolectados. Estos los almaceno siempre en estas cajas militares, tal y como les mencioné en un video sobre agua infinita. Son muy fáciles de craftear. Agradezco a mi querida yete amiga Evelyn por la recomendación. Ahora sí que sí, ¿qué son los VHS? Son cintas de video esparcidas alrededor de todo el mundo, cuyas grabaciones nos pueden servir de dos formas. La principal es para aumentar nuestros puntos de experiencia en una habilidad en específico, o tan solo reducir nuestro aburrimiento. Nuevamente, les recuerdo que si van a subir alguna habilidad, lo mejor es leer el libro correspondiente, ya que incluso al ver los VHS, la ganancia de experiencia es muchísimo mayor. Si no lo hacen, se les hará demasiado lento y tedioso. Vamos con lo interesante. En primer lugar, la carpintería. Aquí no son útiles los de Woodcraft. Tenemos desde el episodio 1 al 7. Son todos los que ven en pantalla. Luego tenemos el episodio 4, 5 y 8 de Exposure Survival. Por lo que en total, estos son todos los que nos sirven para aumentar la carpintería. Pasamos con la mecánica. Usamos los 3 episodios de Carson, también el episodio 3 de la temporada 2 de Z-Squad. Y luego tenemos a los VHS caseros. Está el de OSCC del 92 y coches de serie. Sin embargo, debo decirles que los caseros se generan de forma única, una vez por partida. Lo cual los hace realmente difíciles de hallar. Así que mucha suerte para encontrarlos. Por lo tanto, quedamos en que estos son los que les sirven para la mecánica. Ahora tenemos la cocina. Desde el episodio 1 al 7 de The Cook Show, nos van a ser útiles. Pero aquí hay algo más interesante. Ya que estos dos episodios nos brindan recetas únicas. Esta nos enseña la masa para tartas, mientras que esta otra para pasteles. Luego, no hay otro VHS que nos ayude con esta habilidad. Quedando solamente con estos que ves en pantalla. Avanzamos hacia la metalistería. Aquí también nos sirve el episodio 3 de la temporada 2 de Z-Squad. Pero los que nos brindan muchísima más experiencia son estos dos caseros. Uno llamado simplemente Número 9 y otro conocido como Nof Beat o Sin Video en Español. Con estos, las recetas que aprendemos son cercas de metal, techo y paredes de metal respectivamente. Sigamos con electrónica. Tan solo dos VHS caseros. El de reparación de tebes y el Muldrock AV Club. Este último nos da una receta. La de una radio improvisada. Tenemos los primeros auxilios. Nuevamente son dos VHS caseros. El de RMFA y el de manejo de heridas de combate. Ahora la agricultura. El VHS casero de Guía de Plantación de Árboles. Y el episodio 3 de Exposure Survival. Dentro de los ordinarios. Para la pesca tenemos dos VHS ordinarios. Estos son el primer y segundo episodio de Exposure Survival. Aquí también tenemos una nueva receta. Y es para craftear una caña de pescar. Por último, las demás. La habilidad de trampas tiene al VHS de Exposure Survival el episodio 6. Este nos brinda la receta de caja de trampa, por ejemplo. Mientras que los episodios 5 y 7 nos ayudan a subir niveles de rebuscar. Para subir la puntería y la recarga. Tenemos al VHS casero manejo básico de armas. Además del ordinario llamado Dead Wrong. La Sestrería se sube con dos caseros. Granny Nanny y Sastrería 101. Para pies ligeros tenemos el casero Grady contra King. Y por último está la Arma Larga Contundente. Cuyo VHS casero es Cuadráticas Matemáticas y Configuraciones Algebraicas. Yeti, ¿estás bondadoso otra vez y me darás otra recomendación extra? Pues sí, ya me empiezas a conocer Yeti amigo. ¿Dónde encontrar estos VHS? Pues los caseros se presentan en escenarios pre-apocalípticos. Como fiestas de cumpleaños, bodas, grabaciones deportivas. En general estarán en las casas. Busca muy bien dentro de los armarios, cajones, cómodas. No los pierdas de vista. Te doy una última vista para que veas cuáles son todos estos caseros. Mientras que los ordinarios sí te aseguro que van a generarse más de una vez en tu mundo. Por lo que su recolección es mucho más sencilla. Usualmente spawnean, según la wiki de Project Sunvoid, en Fossoil, tiendas de regalos, unidades de almacenamiento. Pero yo te aseguro que donde más vas a encontrar será en las tiendas VHS. Aquí en Muldrock conozco esta única tienda ubicada en esta parte del mapa. No estaría mal que también te instales este mod llamado Has Been Read. Conocido en español como Ha Sido Leído, ya que una vez que hayas encontrado estos VHS, te recomiendo que le des al anticlic y selecciones la opción de Mark This VHS. Ya que con esto, cada vez que te encuentres por el mundo alguna copia del VHS que hayas marcado por tu cuenta, esta copia aparecerá con este cheque en verde. Y en ese momento sabrás que ya lo tienes en tu propiedad, siendo en vano llevártelo a casa. Esta no es la única función de este mod, ya que también te marca automáticamente los libros que nunca has leído, con un signo de interrogación rojo. Mientras que te lo marcará con un signo de exclamación amarillo si has dejado el libro a medio leer. Con esto no me refiero exclusivamente a la mitad, es un decir, ya sabes a lo que me refiero. Pero cierto, lo olvidaba. Por si no sabes cómo ver los VHS en tu televisor, lo único que tienes que hacer es darle clic a tu TV, te aparecerá este recuadro donde si tienes una fuente de energía cerca, podrás encenderlo. Ahora, arrastras el VHS que quieres ver a este recuadro de aquí y simplemente le das a iniciar. ¿Qué quieres quitarlo? Pues le das ante clic y listo. Ya por último solo queda enseñarte en pantalla todos los demás VHS cuya única función es solamente la de entretener. Por lo que es evidente que estos serán los más abundantes en el mapa. Te aseguro que te cansarás de verlos eventualmente. Mmm, sigue viendo. Por aquí hay otros. Otros más. Y listo. Creo que con esto ya cubrí todo lo que necesitas saber sobre los VHS. Pero si me dejé alguna cosita por ahí, estaría bien que me les hiciera saber lo más pronto posible y así complementemos entre todos nuestra información. No quería irme sin antes agradecerles por todo el apoyo que me han dado. El canal acaba de llegar a las 10.000 views con más de 400 horas de visualización. Siendo ya 130 yeti amigos que siempre están dejando sus likes y dándome comentarios muy lindos que me motivan a subir más contenido. Y yo pues no podría estar más feliz por eso. Desde ya les doy todos mis agradecimientos. Eso sería todo yeti gente. Agradecería mucho su apoyo en los comentarios. Si tienen algún consejo con respecto a este tipo de videos estaría muy feliz de leerlos en la sección de abajo. Y si quieren que realice alguna otra guía sobre algún otro mod, pues déjate un like y nos vemos hasta la yeti próxima. ¡Suscríbete al canal!